Cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Y ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata